Sí, bueno, creo que hemos venido trabajando fuerte desde el primer día y bueno, se jugó contra un buen equipo, que es Santos, y yo creo que hicimos las cosas bien, fue un buen parámetro para nosotros, todavía nos falta ahí hacer un poquito mejor las cosas, pero eso con el trabajo no fue el primer partido que tuvimos y yo creo que lo hicimos bastante bien. Digo, cada torneo que empieza es un reto para todos nosotros, tratando de estar en el once titular, dentro de la cancha, y creo que sí, todos aquí empezamos de cero, creo que nadie aquí se siente titular o es titular, creo que eso el propio lo ha dejado muy establecido y bueno, cada quien tiene que trabajar día a día para ganar su impuesta. Hemos venido ahí en un par de torneos donde nos hemos quedado cortos, creo que cada torneo venimos con la ilusión de buscar el campeonato, primero el campeonato y después el ascenso, entonces, bueno, lo personal, me siento bien, estoy trabajando bien y yo con ganas de que empiece el torneo. Es importante el torneo de copa, creo que es una buena competencia, como tú dices, para los que nos toque participar ahí y poder demostrarle al técnico que podemos estar en el equipo de la liga, creo que también pasa ahí mucho la rotación de los jugadores, entonces, digo, ¿quién se va a tener que ganar su lugar? Sí, claro, yo siempre lo veo bien, gente que llega a aportar al grupo y creo que, bueno, lo importante también es la competencia interna, creo que eso te hace mejor como jugador, te exiges más, entonces, bueno, darles la bienvenida a los nuevos jugadores y bueno, los que están por llegar también, creo que vamos a tener un buen planteo.